¡Muy buenas a todos! ¡Padishaa! ¡Bienvenidos un día más a esta campaña en Europa Universalis 4! Estamos jugando con los otomanos, ya catotomanos, y estamos intentando ir hacia la conquista mundial, pasita a paso, acabamos de empezar. Dimos un buen salto en el último vídeo, si recordáis, porque tuvimos cierta... cierta ocurrencia, ¿verdad? La herencia borgoñona es otomana, señores. Mehmet Fatig Osmanoglu no habrá conseguido la ambición de Mehmet, pero desde luego ya es un rey de la zona europea. Acaba de conquistar, bueno, de conquistar, de heredar, el trono borgoñón. De hecho, estamos justo ahora recién metidos en una guerra contra el emperador, que es Gese, y vamos a tener que lidiar con ellos para, pues eso, reclamar lo que es nuestra herencia. Voy a quitar la pausa. Esta guerra va a ser entre muy fácil, facilísima, facilérrima, porque Gese no es rival. Si fuera, si por lo menos fuera Austria, igual podrían darnos algún problema, pero Gese, venga, hombre. Se ha unido a la guerra Sajonia, buena suerte Sajonia. Bueno, pero eso significa que no puedo mejorar relaciones con ellos, ñe. Yo ahora quiero mejorar ya relaciones con el imperio. Una vez tenemos la unión personal con Borgoña, lo siguiente que nos corre prisa es mejorar relaciones con todo el imperio, para conseguir, bueno, con todo el imperio, con todos los electores del imperio, para conseguir cuanto antes la corona imperial. Queremos a poder ser tenerla antes de que venga la reforma. Además, nos aliamos con Polonia en el último vídeo, y eso ha hecho que Polonia se une a la guerra de nuestro lado. Polonia y Lituania se unen a la guerra de nuestro lado. Fantástico. De paso, eso hace también que tengamos protegida Polonia-Lituania contra cualquier posible ataque moscovita, con lo cual Moscovia va a ser cosa de dos días. Terminamos aquí de mejores relaciones, estamos anexionándonos también a Fezán, eso nos hace aún más fácil la vida, pero nuestro objetivo ahora mismo, ya digo, es el imperio. Vosotros vais a venir también, y vosotros también. Vamos a mandar a los genízaros junto con el segundo ejército a lidiar con este problema. ¿Quiénes estáis en la guerra al final? Sajonia, Goslar y Gese. Venga, venid a Goslar vosotros. Quitadlos de en medio. ¡Ojo! ¡Ojo! Me acabo de dar cuenta. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Sajonia está en la guerra y es un elector. ¡Puedo basalizar Sajonia, chicos! Puedo hacer de Sajonia una basalla si quiero y me garantizo un voto. Eso penaliza los votos de los demás electores y me va a dar una expansión agresiva bruticida. No tan bruticida, ¿eh? 18 puntos. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Cuidado! ¡Ojo! ¡Cuidado! No tengo espacio diplomático, pero lo voy a conseguir en breve en cuanto me anexione Fezán. ¡Ojo! ¡Cuidado! Que a lo mejor sí que conseguimos ya con esto la corona imperial, ¿eh? Espérate. No de esta misma guerra probablemente, pero a lo mejor de la siguiente ya sí. Porque en breve vamos a llegar a este más dos de influencia diplomática. Bueno, no tan breve, porque nos estamos anexionando a Fezán. ¡Uh! ¡Cuidado, cuidado! Me vas a dar papa e influencia papal para invertirla y a ver si consigo ser el papa. Tengo una oportunidad del 26%. El próximo papa va a ser un papa automano. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, sí! Me va a gustar ver eso. Venga, Sajonia va a caer. Sajonia, que sí, que te voy a basalizar y me garantizo un voto. Sí, sí, ya está. No solo eso. Es que además te han quitado territorio, Sajonia. Eso no es aceptable, Sajonia. ¡Je, je, je, je! ¡Fantástico! ¡Uy, Dios mío! ¡Qué bien va a ir esto! ¡Uy, qué bien va a ir esto! ¡Fantástico! Vosotros estáis viniendo aquí a ayudar, ¿no? Venga, id vosotros a... Bajo Gesi, vosotros a Gesi. El ejército imperial... No me digáis que lo acabáis de aniquilar. ¡Lo acaban de aniquilar! ¡Muy bien! Bien, pues nada, ya está. ¿Recordáis que decía que os iba a ir muy bien? No, me he quedado corto. Es que no puede ir mejor. Esto no es una guerra, es una risa. No un paseo militar, una risa militar. Venga, id para allá. ¿Estamos por encima del límite de tropas o estábamos...? Sí, tres por encima. Vale, no pasa nada. Ahora lo mejoramos. Ahora lo mejoramos. Todo bien, todo bien. Venga, tómame esto, por favor. Queremos que Sajonia caiga rápido. Venga, muy bien. Dale velocidad. Si ya está todo asediado. Les acabamos de tomar la provincia sin castillo de Gese. Muy bien. Venetia no es un problema. Castilla está por ahí colonizando. Pues me parece bien. Castilla. ¿Cuánta puntuación sería para salizarte a ti? 328. Hay mucho tajo por delante. Bueno. De momento no. Pero a lo mejor a futuro... ¿Quién sabe? ¿Quién sabe a futuro? No es imposible. ¿Vosotros estáis bien aquí? Sí, acabáis de matar a unos cuantos particularistas. Venid hasta esta posición. Venga, paciencia. Hasta que caigan estos asedios. Oh, Dresden. Fantástico. Goslar. Creo que me voy a conformar con que me dé simplemente dineritos. Sajonia ofrece una paz blanca. A ver, Sajonia, ¿cómo te lo explico? No. Estados pontificios firma la paz. Cambio de poder en la curia. No ha habido suerte. Demonios. Bueno, volvemos a invertir. Ganado el asedio del bajo G.S. Queda solo Goslar. Vosotros os podéis ir retirando ya, genízaros. Venid a Constantinopla a entrenar. Y vosotros aquí a Gelibolu a entrenar. Venga, nuestra siguiente guerra es contra musulmanes. Estados pontificios le ha cedido a Ancona, Spoleto y Umbria a Hungría. Oh, wow. Ok, y saqueáis el H, Umbria. Austria. ¿No irás a hacerte una coalición en tu contra? No, pero estás calentita, ¿eh? Estás calentita, Austria. Ok, ok. El papa, desde luego, no te tiene cariño. Por aquí, precios inmorales. Debemos pagar y distribuir el pan que haya. Me cuesta dineritos. Que no me preocupan. Pero la de influencia de los burgueses. Bueno, venga, va. Aunque cueste influencia de los burgueses. Que estén contentos. Por ahora. Prefiero producir bienes. Reputación del paisa. Un punto de estabilidad y ya lo compraremos con el papa. No quiero perder al poder diplomático. Me urge el poder diplomático para conseguir cuanto antes ahí... Anexión completa de Ragusa. Uh, interesante. Como decía, me urge ese poder diplomático para poder cuanto antes conseguir la reputación diplomática. Que eso nos va a ayudar mucho a lograr la corona imperial. Se me muere un general. Nombramos general. Sin problemas. Ya tenemos 40% de poder militar y tenemos espacio para 5 líderes. Muy bien. Venga, vente para esta posición. Ya tenemos una nueva reforma gubernamental. Me parece bien. El equilibrio de poder que me da más diplomáticos. Sí, ¿verdad? Va a ser eso. Porque el que los templos y catarrales me dé más impuestos viene bien ahora. Pero tampoco me vuelve loco. La unidad religiosa no me hace ninguna falta. Sí, va a ser que sí. Conservar el equilibrio de poder. Venga. Más lealtad de los estamentos. Los ejércitos que vais llegando os ponéis a entrenar de momento. A entrenar y a entrenar. Y vosotros cuando lleguéis haréis lo propio. Vosotros estáis viniendo también por aquí. Venga. Ya tengo libre un diplomático. Vamos a ir a hablar con Goslar. Goslar. Te saquear la capital no me daré nada. Pues dame reparaciones de guerra. Todo tu dinero. Y renuncia a tu alianza con Gese. Y con Sajonia. Venga. Fantástico. Recuperemos al diplomático. Vamos a hablar con... Sajonia. Que va a ser mi vasalla. Por mucho que le escueza. Debería haberlo hecho en diciembre. Bueno. No pasa nada. Apenas le da sobre extensión a los que están cerca de mi... De mi territorio. No hay problema. Tengo un nuevo vasallo, señores. Que resulta ser el lector del Imperio Romano. Y ahora el emperador. Que pretendía liberar a los Países Bajos. De estar bajo posesión borgoñana. Y por tanto mía. Le vamos a reparaciones de guerra. Y dame todo tu dinero. Me gustaría vasallarle. Porque con eso ya se rompe automáticamente. De su liderazgo del Imperio. Y hay que elegir al nuevo emperador. Pero por desgracia. Ahora no creo que me eligieran a mí todavía. Así que vamos a hacer una paz. Sin avasallar a Gese. Y ya está. Retiremos territorios a nuestros estamentos. Que hemos perdido tierras de la corona. Al dar los privilegios que nos aumentan la capacidad de gobierno. Y todo el mundo a entrenar. Venga. Los castillos. Abajo el mantenimiento. No, espérate. Espérate. Porque ahora que hemos terminado con esto. Vamos a mejorar relaciones en el SIR. Que ahora vosotros si tenéis algo de expansión alesiva. Por esa basalización. ¿Ves? Menos 18. Eso son unos 5 años. De aquí a 5 años. Para el 90 más o menos. Podemos intentar una buena candidatura a la corona imperial. Y por intentar una buena candidatura. Me refiero a aliarnos con los electores. Para mejorar todavía más las relaciones. Venga. Mejorame relaciones con los electores. Para tenerlos calentitos. Para la siguiente posibilidad. Con los mamelucos en el 86. Podemos atacar. Vale. Pues va a ser eso lo que hagamos. Va a ser eso. Pónganse todos los castillos en descanso. Sin mantenimiento. Las flotas exactamente igual. Y vamos a hacer una paradita. Una pequeña paradita. En las conquistas. Hasta que podamos atacar a los mamelucos. Que hemos dicho que la tregua termina ya para octubre del 86. Vale. Pues en enero del 86. Nos ponemos en orden de guerra. Mira. Y acaba de mejorarse un general a 4 de asedio. Perfecto. Y toma corrupción. ¿Querías corrupción? Toma corrupción. Está al topo, ¿no? Sí. Bueno. De paso, esto nos permite también cerrar esta sobreextensión y el hastío bélico que tenemos ahí. Austria se sigue queriendo expandir salvajemente. Polonia quiere un matrimonio real. Claro que sí, guapi. Y Bohemia. ¡Oh! ¡Oh, papá! Hay unos manoglu heredero a la corona. Bohemia. Por evento. Madre mía. Madre mía. ¿Cómo va esta partida? 25 de poder administrativo gratis. Gracias. Y han vuelto a reelegir al emperador en Geseñe. ¿Qué años tiene? 15. ¡No! Muy mal. Vamos a tardar más en poder heredar entonces. Bueno. No podía ser todo bueno. No podía ser todo bueno. Bueno, hemos tenido un montón de buenas noticias. Alguna mala tenía que haber. Dame núcleos de todo esto también. Núcleos completos. Y yo creo que ya el resto... Estos territorios ya se van a quedar como territorios. Sí, eso ya está un poquito lejos. Eso ya, territorios. Y si acaso les haremos compañía comercial de... De la carta del Caspio. La carta de Crimea no, pero la del Caspio sí la vamos a tener yo creo. Sí, 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 sí. Me parece buena idea. Se me murió un general. Recutamos un general. A entrenar, general. Perfecto. ¿Cómo estamos de capacidad de innovación? 52%. Madre mía. Somos los pioneros del universo. Fantástico. Y todavía vamos a sacar más tecnologías. Y además, mira. 100 de capacidad de gobierno bien ricas. El emperador no puede pasar ni siquiera una reforma. Porque nadie la apoya. Porque el emperador es demasiado débil. Lástima. Esos 50 de poder imperial hubieran estado bien en invertidos. Recuperad un poquito la moral. Yo creo que podéis atacar en cuanto lleguéis en marzo para que tengáis un tic de moral. Ya está. Atacad. Abdullah Serkes. Ataca. Machácalos a todos para que no les de tiempo a capturar nada. Y ya estaría. Volvéis a Dije. Y os quedáis sin entrenar porque os voy a mandar a cazar más nacionalistas seguramente. Maguncia. Las relaciones están a tope. Fantástico. Y ya casi estamos en enero. Vale. Pues de hecho entonces entrenad. Dado que estamos casi en enero. De Maguncia nos venimos al palatinado. No. Que ya está. A nuestro vasallo sajón. Estupendo. Y que sigan las conversiones. Que queremos invertir más para ser papás. Venga. Invierte. 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 Hacer la vista gorda me da todavía más corrupción. Va a ser que no. Y nuestro consejero administrativo. Es bueno. Es bastante útil. Pero es que dos de corrupción es mucha corrupción. A ver. Desarrollarías Coca Eli. ¿Qué tal está Coca Eli? A Coca Eli le viene. Venga. Vale. Toma. Dos de corrupción. Que solo es dinero. Madre que te trajo. Venga. Bájame esa corrupción. Mi consejero militar se acaba de morir. Pues dame este que me baja el mantenimiento. ¿Cómo estamos? ¿De unidad religiosa? 91%. El mapa religioso está. Sí, mira. Ya está prácticamente todo convertido. Bien, 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 bien. Me gusta lo que veo. Y estamos convirtiendo incluso los territorios de Arabia. Oh, sí, papá. Enri II de Valois. Se alza al... Espera. Es que tengo a Nápoles como país de interés. Quítamelo. Esa es Francia quien es un país de interés. Eso. Y no tenéis heredero. Ya. Pero no va a haber mucha suerte. Bosnia anexionada casi por Los austríacos, me parece bien Estos territorios no los quiero Correar con Estado, mirad la banderita que me acaba de salir ¿Qué os dije con Austria? ¿Qué os dije con Austria? Que se estaban flipando mucho ¿Te puedes unir a una coalición contra Austria? Pues voy a decir que sí Quítame al que está mejorando relaciones Con, 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 con Colonia, cuando termines con Colonia Me voy a unir a una coalición, voy a formar Una coalición contra Austria, voy a liderar una coalición Contra Austria y les voy a dar Pero la del pulpo Se les van a quitar las tonterías A los austríacos Venga, perfecto De hecho les voy a intentar obligar a romper Con Hungría si puedo Porque si rompen con Hungría me va a venir Muy, muy bien Venga, devuélveme este Emisario por favor Tres, dos, uno No, todavía no, no Un mesecito más, un mesecito más Venga, hasta que no termine eso Me voy a esperar Por cierto Tengo ya límite de poder Militar Vamos a A continuar desarrollando esto Me vas a desarrollar Siroz, no puedo militar Dame uno de estos Uno administrativo Que ya también tengo suficiente Y en Ori otro administrativo ¿Verdad? Sí, correcto Vale, ahora nos venimos al norte de Grecia Igual, hay que desarrollar esto Venga, diez de desarrollo en cada sitio Si puede ser Uno, dos, tres, cuatro Mira, ahí nos faltaba poder militar Aquí podemos meter poder militar también Y un poquito de administrativo Fantástico Cefalonia y Corfu Venga En Cefalonia, en Corfu Me tienes que meter un poquito de administrativo Y en Cefalonia Me metes también administrativo Ahí está Bien invertido Todo el norte de Grecia más diez Y de hecho podría invertir también aquí Venga Anímame el desarrollo Y dejamos ya todo esto bien invertido En Corinto Tiki, 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 tiki En Balibadra Dame todo militar Y en Anabolu Todo militar también Fantástico Venga Ya no tenemos poder militar Pero acabamos de superdesarrollarnos Eso nos ha dado seguramente ya suficiente límite de terrestre Y de sobra Límite terrestre Y eso que nos sobra Le vamos a reclutar ya mismo En mejorar al tope Nuestro cuarto ejército Que con esto ya es un ejército completo Y hemos recuperado el emisario Austria Forma una coalición en tu contra A ver quién se quiere unir a la coalición Quién se viene a la fiesta De momento Florencia se ha unido a la fiesta Más Quiero a más amiguitos Con Kandar ¿Cómo está la relación? Más 191 Manda uno a mejorar Habíamos ya terminado con el palatinado Nos toca Treveris Llevámonos bien con Treveris Per favore Venga Démosle caña Voy a esperar un pelín A ver quién más se quiere venir a la fiesta Jajaja Ahí están Zili, Florencia y Mantua Y tenemos el Casus Belli de Escoria sin honor Contra Austria Venga Venecia Tú también tienes Para unirte a la coalición contra Austria Venga Venecia No seas tonta Ya sé que el líder de la coalición soy yo No te va a gustar pero Pero te viene bien Porque se pueden unir ¿no? Venecia Menos 59 Se puede unir Bolonia se puede unir Y Nápoles podría Si no fuera Súbdito Vale O sea Venecia Y Bosnia no puede Porque está en paz Vale Y Bolonia 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 y Venecia Son los que faltan Por convencer Estos dos Bueno Veremos No me digas Se me acaba Ay la madre que le trajo O sea Me como corrupción Para salvarte la vida Y vas y te mueres Al día siguiente Bueno Por lo menos puedo nombrar a un A un inquisidor Que ayude a convertir más deprisa Yo quería ir en el 86 Al ataque contra los mamelucos Se me acaba de morir Ahmed Descanse en paz Ahmed ¿Cómo hago yo? ¿Cómo hago yo? Ataco ya a los austríacos Sin esperar Más de los miembros De la coalición Es que si no se vienen A la fiesta Venecia Esta guerra No tenemos tanto que ganar A ver Si se vienen Polonia y Bohemia Esto puede ser una paliza Una paliza guapa guapa Baden Siena Múnich E Ingolstadt Ninguno de ellos me interesa Siena Me podría interesar No sería una mala conquista Siena Y tengo una relación de más Hasta que no me coma Fezán Así que tendría que anexionarla No me valdría Y es del Sir No me la puedo comer entonces No, no Eso ni de broma Voy a intentar mejorar un poquito Las relaciones con Venecia Que mira Ya no querrían formar coalición contra mí Voy a mejorar relaciones con ellos Y... Espera ¿Este no tiene general? No No, 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 no Si no soy una Venecia Creo que no voy a ir a esta guerra A ver Estaría bien la paliza Que les daríamos Y tal Y les bajaríamos mucho los humos Pero es que no tengo mucho que ganar Porque en Escoria sin honor Lo único que puedo hacer Como mucho es que liberen Hungría Que liberen Hungría Y que devuelvan algo de este territorio Pero es que eso no me vale la pena Para eso me voy contra los mamelucos Sí, sí, nada Si no se quiere unir Venecia Vamos a esperar Lo que tardan en repararse Nuestros castillos Y nuestra flota Si Venecia se viene a la fiesta Hay fiesta Si Venecia no se viene a la fiesta Nos quedamos ahí con la coalición Pero no declaramos la guerra Seguimos de líderes Pero la coalición hasta que se... Hasta que se baje ella sola Y por aquí podría declarar rival a Polonia Que no Va a ser que no Polonia es nuestra amiga De siempre y para siempre La corrupción sigue bajando Estupendo ¿Cómo está la flota? 45 Dos mesecitos más Eso es que se acaba de unir a la coalición ¿Verdad? Ja, ja, ja Vale Vale, entonces sí Entonces sí, Venecia Si te vienes a la fiesta Entonces sí que podemos ser amiguitos Venga Vamos a esperar a la flota Pero no vamos a ir contra los mamelucos Vamos a ir contra Austria Estupendo Vamos a ver si recupera algún emisario pronto El de Borgogna Le podemos ir retirando Retírame el de Borgogna Porque le quiero ir haciendo una red de espías A los austríacos Por aquí Podríamos cumplir una misión del clero Pues vamos a hacerlo ¿Qué quiere el clero? Darme prestigio Bueno Avasallar a los hequicatos musasíes Avasallar musasa ¿Me das una subyugación contra musasa? Pero si musasa es bien grande Es enorme No podría avasallarla por las buenas A ver, con el casus belli de subyugación Sí Si declaramos una guerra con el casus belli de subyugación Musasa puede ser un vasallo del tirón ¿Y cuánto duraría este casus belli? Subyugación 20 años Pues en vez de atacar a los mamelucos Atacar a musasa No está mal, ¿eh? Sí, vale, humera Gracias por este casus belli Después de la guerra contra Austria Tenemos hasta el 1506 Para avasallar musasa Sí, sí, sí Yo lo veo Señores Se acabó el entrenamiento Madre mía la que se nos viene Madre mía la que se nos viene Tenemos exceso de juego Tenemos de todo Venga, a la frontera, señores Venís hacia Z Venís hacia Colubara Hacia Smederibe Hacia Nikvolu Y vosotros vais a venir Pero por mar Embarcad Hacia Silistre Vosotros podéis venir andando Hasta Tierra Nueva Tenéis cuatro meses para llegar No hay problema Quítame ya el aviso De la delegación religiosa Que de momento no va a haber Otra misión de esas El sudor inglés se propaga por Constantinopla 425 ducados menos Ja, ja ¿Cómo vamos con esa corrupción? 073 Bueno, vamos tirando Acco Junlu Que hace su militar No Si tú eres carne de cañón Te vamos a devorar Austria Red de espionaje ¿Cuánto me queda para recuperar algún diplomático? El de Treveris Le falta bastante ¿Ok? Y Venecia Ha declarado ella la guerra Bueno No pasa nada Nos unimos a la guerra sin más Podrías haber esperado un poquito Venecia, la verdad En fin Por aquí Podemos subir hacia Oltenien Y vosotros hacia Severin Me vale Y las flotas que se siguen reparando Saboya se convierte en vasallo francés Juego con Francia Vamos a tener mucha chicha Contra los franceses Venga Avanzando Me hubiera preferido ser yo el líder de guerra Y así decidía yo Cuál era la paz Pero bueno Si lo han declarado Lo han declarado Y no fastidies Acaban de elegir al austríaco Como emperador Eso es un rollazo importante Y es que no me da tiempo A recuperar la mural Por eso me están atacando Venga Retiraos cuando podáis Ahí está Retirada Bueno Ya han atacado ahí Todos juntos además Venga Hacia Hunyad Hacia Kirafiol No Vosotros hacia Kirafiol Vosotros hacia Hunyad Y vosotros venid Hacia aquí Hacia el sur A ayudar a este segundo ejército De hecho vamos a Venid vosotros a proteger este asedio Vosotros a proteger este otro Y vosotros sois los que vais para allá Vamos a Custodiar los asedios Venga Tenemos todas las de ganar en esta guerra Pero no nos pasemos de listo Porque ahora que se acaban de volver emperadores Van a tener un montón más de soldades acá Pero hombre En serio Se tienen que hacer aquí Los nacionalistas serbios Madre mía Venga La flota ya está reparada ¿No? Sí Hay que ir aquí a molestar Todo lo posible Siena A ver si se quieren ir de la guerra Cuanto antes Kirafiol Tomada Venid a Maros Venga Avanzando Hay que parar en los pies A este emperador ¿Veis? Ya Sajonia Votaría por nosotros Muy bien A ver si conseguimos un poquito más de esa Reputación diplomática Y podemos así garantizarnos la corona Imperial Más una reputación diplomática Me va a venir muy bien Porque voy a dejar de perder un punto por mes Vosotros Nacionistas astracanos Vaya hombre No Estos que están aquí reparándose Podéis venir a por ellos Los demás seguido avanzando Contra territorio húngaro Venga Esos castillos están tocaditos Estamos ya sin pasta Vamos a bajar la estripación de la corrupción A un mínimo No puedo perder dinero Mientras dure la guerra Venga A por ellos Guerra contra el nuevo emperador Que le ha venido Le ha venido a ver la virgen Vamos Porque de hecho Espera Gese ha sido anexionado Y es por eso que ha muerto tan rápido El El Si no Esto es colonia Esto era Gese antes No Esto era Gese antes En efecto Se han anexionado Gese los Maguncianos Que son electores Y por eso Ha muerto el El emperador Vale Si, si, si Lástima Esto va a ser un poquito más complicado ¿Qué años tiene el Austriaco 21? Va a estar complicadito Complicadito Venga Pocito a poco Avanzando También te digo Francia le declara la guerra a Génova ¿Ah? Con el Casus Blade de Reconquista De Niza Ya Pero no para vosotros Sino para los Eh Los Saboyanos Está jugando con cabeza Francia Seguro que no hay un jugador Manejándola por detrás Venga Temes Lista Hacia Junyad Y hacia Beques Los genoveses no tenéis ayuda de nadie Importante O directamente de nadie Directamente de nadie Vale Pues nada Fiesta del corcho Avanzad para allá Vais metiéndoos ya a lo bestia Por territorio Húngaro Vamos a dejarlo todo ocupado Nardofergergergerbar Tomado Fantástico Hacia Slashbonia Y hacia Zerem Venga Los austríacos No han podido levantar más tropas No deben de tener mucho dinero Más una relación diplomática Que bien que me viene Ya no estoy por encima del límite Unyad Tomada Hacia Torda Venga Avancen señores Y nosotros nos vamos a ir a por Musasha después Así que voy a construiros una red de espionaje A los Musashies Para que en cuanto terminemos con esto Nos los carguemos Y todavía no tengo heredero Y le daría un Poderad Que es el que está en En Bohemia No ¿Dónde está el Poderad? ¿En Polonia? Sí, en Polonia No es óptimo No es óptimo No es óptimo Porque los bohemios tienen unos Manoglu De heredero Sería muy absurdo Que justo cuando ellos tienen unos Manoglu Yo deje de tenerlo Venga Vosotros a Vax Vosotros os podéis asediar Pest Y vosotros seguís avanzando hacia el oeste Vamos bien Vamos bien Slabonia Tomada Venir hacia Pielobar Hacia Bihar Sí, vamos a tomar todo el este húngaro Sin problemas Manig Tomada Fantástico Yo creo que esto lo va a querer Polonia Vamos a dárselo a los polacos Ocupado por Polonia Y ocupado por Polonia Venga Vax Es nuestra hacia Somogui Cepes Tomada Venir a tomar este castillo No, lo están asediendo Los polacos Dejad que lo asedien ellos No, hace falta comerme yo las bajas Bretaña ¿Quiere paso militar? Sí Bielobar y Bihar Tomadas Venga, hacia Zablocks Y hacia Zagreb Ya estamos asediendo a Zagreb Por aquí Manie Tomada Muy bien Ir viniendo hacia la frontera Musasha ¿Quién los va a defender? Les van a defender los mamelucos Estupendo Va a ser una guerra Contra los dos Y les va Espera Contra los dos Y contra Karakoyunlu Esto ya no es tan agradable Karakoyunlu es grandota Sí, pero tiene una basura de tropas Si les declara la guerra a ellos No, se viene Musasha Y si declara la guerra a los mamelucos Se viene Hasha Sí, porque vosotros estáis garantizando a Musasha ¿No? Oh, vale, no Va a ser una guerra contra los mamelucos Y luego contra Musasha Sí, 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 sí Porque además a los mamelucos les quería quitar man Fantástico Me acabáis de dar el motivo para atacaros primero Genial Somogui Tomada Pues venga Tomadme Barast Y os quedáis aquí custodiando la serie de Zagreb Stablos Tomada Mantened la posición No, venid aquí Hacia Ragusa Y vosotros hacia Ezegovina Vamos a tomar ya los territorios de Austria Propiamente dicha Barast Es nuestra Quedaos aquí Austria se le ha pirado mucho la pinza Se le ha pirado muchísimo la pinza Sufrimiento de salud Socejación de funciones eclesiásticas No, dame estabilidad Gracias Estabilidad 3 de vuelta Fantástico Me he ahorrado el tener que comprársela al Papa Habéis dejado el asido de Viena No sé muy bien por qué Pero estos territorios me gustaría dárselos a Bohemia ¿Estáis en la guerra? No estáis en la guerra Soy mis aliados Pero como no he empezado yo la guerra Y se ha unido Polonia Porque también es aliada de Venecia Bueno La flota de interior No, os quedáis aquí La otra flota que venga a bloquear el casitillo de Ragusa El cual ese sí me gustaría quedármelo yo Lo mismo que Ezegovina A ver si suerte y me dan algo en la paz No creo que me lo den todo Pero si me dan algo ya no estaría mal Venga, Siena se retira Y... Y... Se anexiona por Florencia Ok Este es nuestro Que es la capital de Hungría Hacia Fejer Zagreb ha caído Venga, tomadme Lika y Rijeka Y forzáis a la salida de los barcos húngaros allí Por aquí no hace falta que sigamos custodiando este asedio Venid hacia Bosnia Y justo cae Ragusa Estupendo Ya no hay que dar tanta vuelta Venid hacia Donny Krag Se lo van a dar a Venecia Bueno Fejer ha caído Tomadme Jont Se me muere un general Ahora lo sustituimos No hay problema Como estamos de tecnología Ya solo quedan 4 años ¿No? Vale Pues con cuidadito esas sustituciones ahora Venid a Carniola Y de ahí a Carintia Genova, Lecce de Genova, Francia Y Córcega a Nápoles Niza, Cuneo, Monfrato y Saluxa, Saboya O sea, habéis destrozado a los genoveses Uff Os habéis destrozado muy fuerte, eh Pero muy, muy fuerte Venga, avancemos despacito Tomadme Donny Krag Tomadme Bosnia Esto es Tomadas las posiciones de Austria por aquí Avanza hacia Graz Y tú eres asedio 3 Asedio 2 Asedio 1 Asedio nada Y tú sin general, de hecho No tengo ningún general de asedio 3 Asedio 2 está bien Vente hacia Viena Aunque esté asedida por nuestros aliados Te vienes hacia allá Y tú que también eres asedio 2 Hacia Carnintia Y tú de Carniola Te vienes a Goritzia La flota que venga aquí a ayudar al ataque Contra lo que tienen en el mar Los austríacos Venga Me sigue tocando las narices La querida Padishai ¿Qué le vamos a hacer? Esto ya está visto para sentencia, chicos Esta guerra ya falta que caiga Viena Y se acabó Vosotros podéis venir hacia Ostmark Venga Graz Tomada Venid hacia Styria No podéis ¿Hay alguien más en la guerra? Sí Ingolstadt y Munich Estos de aquí Pues A ver si van avanzando nuestros aliados contra ellos también Perfecto Dale un poquito de velocidad Que no me queda mucho más que hacer ¿Los mamelucos les mandamos una red de espías? No Dale caña Tenemos una contra Austria Otra contra los mamelucos Otra contra Musasha Las necesito las tres por ahora Ostmark ha caído Muy bien Venía a tomar nada No podéis moveros Mantened la posición un pelín A ver si cae a Viena Y yo creo que con eso Vamos a ir tirando ya para la paz Le declaran la guerra a Mantua también Francia ¿Vas a ser tú la siguiente que se pase de frenada? Porque te has expandido un buen trozo, eh Inglaterra No, 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 no La verdad es que no Madre mía Acabo de ver bien ¿Tenéis reclamaciones sobre todo? No, Aragón tiene reclamaciones sobre todo a Castilla Vale Aunque no veo imposible que declaréis una guerra contra Castilla Para dárselo a Aragón Venga, perfecto El tener puestos en Crimea Lo de enviar funcionarios Nos ha dado este evento Fantástico A veces sale el evento positivo A veces el negativo Hemos tenido suerte Ok, ok, ok Venga Avanzando Quiero Viena, quiero Viena, quiero Viena Dadme ese asedio en Viena, chicos Venga Ahí estamos Viena en nuestras manos Tomadme el Vienerbald Tomadme el Traungau Y tomadme este castillo Hacer la vista gorda No, que se enfaden los Zumbera No quiero que me destrocéis producción Ya no tiene sentido este edicto Pues me lo retiras Ya no tiene sentido este otro edicto Pues ya sabes Listos Y tenemos otro edicto más de desarrollo aquí Fuera también Venga Y podríamos sacar tecnología administrativa Todavía no Pronto, pero todavía no En Sarai se alzan suicidas de las hordas Ven, los matas a todos Y ya te puedes venir para el sur Ya no quedan por aquí rebeldes Fantástico Eh, te puedes venir a pie Sí, porque estamos en guerra Muy bien Vente hacia la frontera con los otomanos Que se acaban de anexionar Siria Yo que me alegro Me va a hacer la vida más fácil Reformista de la Armada Se muere Pues reclútame a este Que mejora relaciones Es carísimo Es carísimo Pero no me importa Mejora relaciones Y me da poder diplomático Que me hace falta Todo el que me deis Y luego un poquito más Necesito esta idea Cuanto antes Por aquí Nada, tengo que esperar Un poquito más Traungau ha caído Tomadme alta carintia No, tomadme estiria Y vosotros Os vais a venir ya Hacia la frontera Con los mamelucos Que les he vuelto a llamar Otomanos antes ¿Verdad? Creo que sí Sí, son mis nuevos transoxianos Venga Por aquí Carintia Tienes que caer Estiria es nuestra Os retiráis Hacia Teque Y a Mentesha Vosotros a Mentesha Venga Posicionándonos ya Para atacar a los mamelucos Sin esperar más En cuanto caiga ese castillo Yo ya me retiro de esta guerra Ya está Hasta aquí mi guerra Venimos a Trieste Todas las barcas Aquí Os metéis en los barquitos Esperad el cambio de mes Y nos vamos Que nosotros ya Ignoramos esta guerra Declaramos la nuestra Contra los mamelucos Mira Y además ha terminado la guerra Fantástico De retirada Ah, pero eso No os va a dejar Montaros en el barco ¿Verdad? Ahora miramos Que es lo que han perdido En la paz Los Eh ¿Cómo se dice? Los venecianos Esto No me va a dejar ¿No? No me va a dejar Bueno, pues venía andando Venía andando Para acá Y ahora os reposiciono A ver, ¿qué habéis pedido? Hungría le concederá Espoleto El estado de soberano Vale, no lo habéis dado Todo al papa De hecho no habéis dado nada Solo Espoleto Ok Austria Concederá Estiria Uy, Austria Ah Me duele hasta a mí Ah Valakia Y Ragusa Oh, qué dolor Os han destruido Pero destruido Madre mía Os obligan a pagar Algo de dinero Y Oh Qué dolor Qué dolor Qué dolor Pues os acaban de debilitar Horriblemente Para ser emperadores Eh Ya no sois una supernación Para ser emperatriz Y además ahora Hungría puede tener Dentro de poco Deseo de libertad Porque es más Más grande que vosotros Y probablemente Más fuerte que vosotros Qué dolor Qué dolor Cómo me gusta Vale, no he sido yo El líder de guerra Pero tenéis mi aprobado Venecia Clap, clap, clap Daos un fuerte aplauso Aprobado El sultán Aprueba Vuestra decisión Y nosotros Estamos ya Aquí a las puertas Austria Ya no tiene sentido Seguir construyéndose Una red de espionaje Lo retiramos Vamos a venir A por los Mamelucos Creta Te puedo anexionar ya En junio del 92 Vale ¿Le puedo quitar Ya territorios A mis estamentos? Sí Pues no lo dudéis Vamos para allá ¿Cómo estamos ya? Corrupción cero, ¿no? Sí Vuelve a subirme esto Venga Perdemos poquito dinero Y eso no va a durar Porque en cuanto pongamos Impuestos de guerra Dejaremos de perder dinero Nuestra flota tiene que llegar Aquí está la principal Pero no la de interior Que también la necesitamos Venga Vosotros Venid a Selanik Flota de transporte A Selanik Y desde ahí Os voy a traer a esta zona Y nos vamos a darles ya Una buena guerra santa A los mamelucos Que me han dicho Que la están deseando Llegad aquí Embarcáis Y que dé comienzo la fiesta Necesitamos ya poder militar Ya no voy a reclutar más generales Y si se me muere alguno Me quedo sin él Mamelucos Os declaro La guerra santa Ak Koyunlu Cobeligerante Me traería problemas Olvídalo Haasa Haasa ¿Esto es Haasa? Cobeligerante Me traía muchos problemas Olvídalo Pues hala Guerra santa contra los mamelucos Que comience esta cruzada En el próximo vídeo La resolveremos Vamos a tomarles Maan Y seguramente les tomemos Alguna provincia de por aquí Para poder luego Darle de comer A nuestro Vasallo sirio Y seguramente Les quito Cajira también Porque puedo Pero Será en el próximo vídeo Mientras tanto Y como siempre Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima ¡Ay, mira va el sultán! ¡Ay, mira esta pavilla! ¡Ay, mira va el sultán! ¡Ay, mira esta pavilla! ¡El sultán bebe te pavilla! ¡Estas están las cejas! ¡El sultán tomate! ¡Mira cómo se lo bebe! ¡Un tecito! ¡Qué rico! ¡Con leche y miel! ¡Ja, ja, ja! ¡Como la espinaca de Pompeya Miel te me da fuerza! ¡Si tú ahora le das al like Sabré que esto te gusta! ¡Un like al pavichal! ¡Que nadie le asusta! ¡Más y más suscripciones! ¡Yo ya le diré al like! ¡Y yo ya me he suscrito! ¡Pero no comentamos que contar! ¡Todo el mundo a comentar! ¡Que lo ordena el Padishac! ¡Comenta, comenta, comentará! ¡Comenta, comenta, comentará! ¡Y así más te podré comprar! ¡Suscríbete al canal!